Amiguitos, aquí de vuelta. Hoy día vamos a hacer matemática. Y recuerden que hemos trabajado los manitos y los deditos con los colores y hemos hecho nuestra pintura de colores. Muy bien, vamos a seguir trabajando con las manitos. Sí, vamos a trabajar las figuras incompletas. Sí, las figuras incompletas en matemática. Pero para esto vamos a cantar una canción. ¿Sí? A ver, empezamos. Una mano perezosa por la mesa se asomó y subiendo despacito con los dedos caminó. Con las palmas tocó la mesa, los deditos saltaron ya y le dijeron a las palmas, vamos a trabajar. Y vamos a trabajar, y les he traído plastilina. Así que vamos a trabajar con la plastilina hoy día. ¿Sí? Acá vemos una figurita que está incompleta. Es un lindo animalito. Es un gatito. ¿Qué animalito es, Mateo? Un gato. Muy bien, Mateo. Es un gato. Pero a este gato le falta algo. ¿Quién me dice? ¿Qué le falta a este gato precioso? Que no tiene sus ojitos, su nariz, su boca, su colita, sus bigotes. ¿Pero qué le falta? Sus orejas. Sus orejas. ¿Qué le falta? Dayan, ¿qué le falta? Sus orejas. Pobre gatito, no puede escuchar. Gatito, ¿me escuchas? No me escucha porque le faltan las orejas. Le vamos a hacer con plastilina las orejitas. Primero, ¿recuerdan cómo hacíamos con la plastilina? Una bolita, bolita, bolita con la mano para que esté suavecito. Y lo amasamos con un dedito índice. Y le vamos dando la formita. ¿Cómo es la forma de las orejitas del gato? ¿Quién me dice? Alondra, ¿qué forma tiene? Triángulo. El gatito tiene sus orejas en forma de triángulo. Vamos a ver. Y le vamos a poner una orejita. Hacemos otra bolita. Y con el dedito índice vamos dando la forma. El índice y el pulgar le damos la forma. ¿Qué forma era? Triángulo. Luciano, su orejita, triángulo. Muy bien. Entonces, ahora sí, nuestro gatito está completo. Porque tiene sus orejas. Está completo nuestro gatito lindo. Está completo. Muy bien. Entonces, nos quedó con orejas nuestro gatito. Así vamos a trabajar nuestras fichitas. Lo que le falta a nuestros animalitos, lo vamos a completar con plastilina. Sí, muy bien. Entonces, chao, chao, me quedo en casa. Chao, chao, con mi mamita. Chao, chao, me quedo en casa. Chao, chao, con mi papito. Chao, muy bien, niños. Nos vemos. Chao, chao, ceo, chao, 차.